Buenos días casa de Dios, Pate Cristo, cuantos están alegres de un domingo más para adorar al Señor, póngase de pie por favor levante sus manos y vamos a entregarle este servicio a nuestro Rey, Padre te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por esta oportunidad nueva que nos da Señor, de honrar tu nombre en esta casa, mi casa y yo te adoran con todo el corazón eres bienvenido en esta casa, llénanos de gozo, de alegría, de libertad para exaltar tu nombre en el nombre de Jesús, Aleluya Romanos 8 dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores que alguien lo aclara en un aplauso al Rey ahí, Aleluya vamos a celebrar la victoria de Cristo, su victoria es su victoria, Aleluya mi Señor, celebramos victoria en este hogar celebra mi glorioso, el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor mayor es el que está en el mundo, 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 me ha hecho más que vencedor celebra mi glorioso, el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor Mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo Me ha hecho más que vencedor Declaralo conmigo en esta mañana Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Más que vencedor, Dios está conmigo, ¿quién contra ti? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo Más que vencedor, celebra victorioso El triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor Mucho mayor, mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo Me ha hecho más que vencedor Vamos, célebralo con nosotros, dígalo Celebra victorioso, el triunfo de Cristo Me ha hecho más que vencedor Mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo Me ha hecho más que vencedor Y por eso podemos declarar Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Más que vencedor, si Dios está conmigo, ¿quién contra ti? Dígalo Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo Más que vencedor, más que vencedor Más que vencedor, celebra victorioso Más que vencedor Más que vencedor Más que vencedor Más que vencedor, más que vencedor Que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te adoro Porque sé que nunca, jamás me dejarás desamparado Eres señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador de batallas Eres mi rey y mi Dios, el que cuida su pueblo Eres señor vencedor, el invencible, eres el que te cuida De batallas, eres mi rey y mi Dios, el que cuida su pueblo Por eso yo te canto y te alabo porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te adoro porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado Eres señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador de batallas Eres mi rey y mi Dios, el que cuida su pueblo No eres con ejército Aleluya No eres con fuerza Alguien me ayuda a cantar así Sino con su santo espíritu Sino con su santo espíritu Vamos a dejarlo así Y diga el débil Fuerte soy Y diga el pobre Rico soy Y diga el triste Y alegre soy por la sangre de Jesús Y diga el débil Fuerte soy Y diga el pobre Rico soy Y diga el triste Y alegre soy por la sangre de Jesús Por eso yo Yo venceré Con su espiritu Yo venceré Yo venceré Yo venceré con su Espíritu, yo venceré No es con ejército, no es con fuerza Sino con su Santo Espíritu Sino con su Santo Espíritu No es con ejército, no es con fuerza Sino con su Santo Espíritu Sino con su Santo Espíritu Diga el débil, fuerte soy Y diga el pobre, rico soy Y diga el triste, alegre soy Por la sangre de Jesús Y diga el débil, fuerte soy Y diga el pobre, rico soy Y diga el triste, alegre soy Por la sangre de Jesús Yo venceré Yo venceré Yo venceré con su Espíritu Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Los más que vencedores griten amén Son muchas las aflicciones del justo Pero de todas ellas nos librará el Señor Aleluya Jesús Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Confiamos en ti Jesús Tu gracia me visitó Sanando mi corazón Mi casa se iluminó De tu luz Hablaste a mi corazón Tu voz me dio dirección Camino al amparo de tu luz En la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Guiarás mis pasos Cuidarás de mí En la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Guiarás mis pasos Cuidarás de mí Tu gracia me visitó Sanando mi corazón Sanando mi corazón Mi casa se iluminó De tu luz Hablaste a mi corazón Tu voz me dio dirección Camino al amparo de tu luz En la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Guiarás mis pasos Cuidarás de mí En la tempestad estaré seguro En la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Guiarás mis pasos Cuidarás de mí Tú cuidas de mí Tú velas por mí Tú vives en mí Tú vives en mí Tú mi seguridad Mi fuente de paz Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí Tú mi персонаж Tú puidas por mí Tú vives en mí Tú eres mi buen pastor Dios Tú eres mi buen doctor Y привет Tú eres mi buen pastor Estamos seguros en el hueco de tu mano Escondido bajo tu sombra de amor En la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor guiarás mis pasos Cuidarás de mí En la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor guiarás mis pasos Cuidarás de mí Tú cuidas de mí Tú velas por mí Tú vives en mí Solo tú eres mi seguridad Mi puente de paz Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí Tú velas por mí Tú vives en mí Tú mi buen pastor Yo vino bajo las sombras Yo vino bajo las sombras En la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Y harás mis pasos Cuidarás de mí En la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Tú mi buen pastor Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Mi fuente de paz, tú cuidas de mí Siempre yo, solo tú, cuidas de mí Tú velas por mí, tú vives en mí Tú mi buen pastor Tú mi buen pastor En la respuesta de estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Guiarás mis pasos Cuidarás de mí Amados hermanos y amigos, paz de Cristo Les bendigo en esta mañana una vez más En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo Dando gracias a Dios por cada uno de ustedes Nuevamente les bendigo por conectarse junto a su familia Para participar de nuestro servicio dominical Hoy ya 10 de mayo, Día de las Madres Ya se nos vino el año encima Y quisiera aprovechar para mandar una felicitación Y un fuerte abrazo A todas nuestras hermanas Mamás de nuestra iglesia Y también aquellas hermanas O madres que nos están escuchando Que nos están sintonizando De parte de mi esposa y un servidor Reciban un fuerte abrazo En este Día de las Madres En especial quiero A felicitar a mi amada esposa A la pastora Oli A mi madre La hermana Olga Uribe También pastora A mi suegra Ruth Mayoral Pastora también Les bendigo Les mando un fuerte abrazo Los felicito Les felicito Y gracias por estar acompañados Estarnos acompañando en esta mañana En este hermoso día de bendición Hermoso domingo También quiero felicitarles A quienes nos siguen en línea Domingo, domingo Se están conectando Los domingos a las 10 de la mañana Los miércoles a las 7 y media de la tarde Tenemos una tremenda palabra Acerca de las finanzas Estamos en una serie acerca de las finanzas No te lo puedes perder este miércoles A las 7 y media Y nuestros jóvenes También están tocando temas Muy interesantes los viernes A partir de las 7 de la tarde Tanto en español Como en el idioma inglés Así que hermanos Estamos soltando palabra Alimentando Espero que usted esté Compartiendo estas enseñanzas Con 10 personas Que usted quiera bendecir Que usted se esté sentando Con su familia Cada domingo Cada miércoles Cada viernes Yo le animo para que El domingo Que es el Día de nuestro servicio Pues se levanta temprano Hermano Levante a la familia Hermana Cambia a los hijos Arregle la sala Quita toda distracción Si por ahí le visitó a alguien Dígale ven y siéntate Porque está en nuestro servicio Levante Se honre al Señor Tenga una actitud Para recibir la palabra del Señor Dios es muy bueno Hemos estado recibiendo Muchos testimonios De como la palabra Está bendiciendo las vidas La palabra no tiene límites La palabra no No tiene problemas Con la distancia Ni con los lugares Así que yo le animo Que si usted quiere Estar recibiendo Verdad Lo mejor de Dios A través de la De la adoración De la enseñanza Pues tenga una buena actitud Párese temprano Repito Levante a la familia Pueden orar un rato Antes de empezar el servicio Prepare ambiente Ponga música Antes de que empiece Nuestra celebración Y abra su corazón Y abra su oído Porque seguramente Dios tiene una palabra Para usted Cada domingo Nuevamente Verdad Les lanzo el reto A nuestros hermanos A nuestros amigos Para que compartan Con diez personas Estas enseñanzas Personas a las cuales Ustedes deben decir Y pues que ellos También empiecen A ser alimentados O sigan siendo alimentados A través de la palabra Del Señor Muchos testimonios De como personas Que pues no estaban Conectadas con nosotros No nos conocían Nos están conociendo A través del internet Y bueno Esperamos que si ellos No tienen una congregación Donde ir Si ellos no han tenido Un encuentro con Cristo Nos visiten En su momento Cuando ya podamos Abrir nuestra iglesia Por aquí abajo Les van a poner la dirección Y los horarios Que regularmente Tenemos en nuestra Congregación Aquí en la ciudad De Los Ángeles California Si usted no se ha puesto De pie Le voy a invitar Para que se ponga De pie Y quiero leer Una escritura Que está en Efesios 3 20 Efesios 3 20 La traducción Lenguaje actual Dice de la siguiente Manera Dios tiene poder Para hacer Mucho más De lo que Le pedimos Dios Dios tiene poder Para hacer Mucho más De lo que Le pedimos Ni siquiera Podemos Imaginar Lo que Dios puede Hacer Para ayudarnos Con su Poder Yo nuevamente Le doy gracias Al Señor Por el Como nuestro Dios Sigue sosteniendo A su pueblo Sigue sosteniendo A cada uno De sus hijos A un de nuestros Amigos Que se acercaron A nuestros grupos De amistad De una manera Sobrenatural No solo Él está cuidando De nuestra salud Damos Todo a la gloria Del Señor Nadie se ha enfermado De nuestra Congregación Por causa Del virus Nadie se ha enfermado No tengo reportes De miembros De la iglesia Ni aún de personas Que van a los grupos Que se ha infectado De este virus Y no es la suerte Quiero que entienda Muy bien esto No es la casualidad No es que se ha cuidado Mucho Es la sangre Del cordero Que se ha soltado Sobre usted Es la misericordia Del Señor Y eso es digno De alabanza Digno de darle Toda la gloria Al Señor Usted seguramente Ha escuchado Lo traumático Que es ahorita Estar en un hospital Y aún no por el virus Por cualquier enfermedad Es traumático Entrar a un hospital Y el Señor No se ha liberado De ellos Es digno De toda alabanza De toda adoración Y en especial hermanos Repito como el Señor Está cuidando El área financiera De nuestros hermanos El como La gran mayoría De ellos Y aún nuestros amigos Pues siguen trabajando Siguen percibiendo Algún ingreso Siguen sostenidos Por la mano poderosa Del Señor En la semana Una de las hermanas Me daba testimonio Del como En su trabajo Donde normalmente Son doscientas Mujeres Las que emplean Ahí en su trabajo Dice pastor Solamente cuatro personas Estamos trabajando ahí Y a mí me llamaron Y yo soy una de ellas Bueno le digo Es que usted es fiel En sus diezmos En sus finanzas Y no espere otra cosa Más que el cuidado Y la protección Del Señor Él dice que Él reprende Al devorador Cuando nosotros Le somos fiel En nuestros diezmos Cuando nosotros Ponemos a Dios Como una prioridad También en el área Financiera Dios saca la cara Por sus hijos No se sorprende hermano Que usted que está Haciéndole fiel al Señor Que siempre le ha sido Fiel en sus diezmos No se sorprenda Que sea de los únicos Que están trabajando A uno se sorprenda Que le aumenten El sueldo Siento en mi espíritu Decretar profecía Para alguien Le van a subir el sueldo A pesar de esta situación A ti te van a subir A ti te van a subir el sueldo Vas a ver un milagro financiero Vas a ver la mano de Dios Ahí manifestándose Cuando otros Los están despidiendo De tu mismo empleo Les están reduciendo Ahora Alguien recibe Me dice el Espíritu Santo Alguien recibe Un incremento En su salario Así que si usted Es de uno de los Que sigue siendo bendecido A través de un empleo De un ingreso Bueno hermano Le animo para que Lo menos que debe hacer Es en gratitud Y en obediencia Al Señor Pues darle a Dios Lo que le corresponde Dice la Biblia Que Jesús dijo Dada al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Y usted lo puede hacer De tres maneras Como hemos estado Informando cada semana La primera de ellas Es enviando Un mensaje de texto Que aparece ahí en pantalla Al número 77 977 Enviando la palabra Casa de Dios El Eiquí Usted puede hacerlo A través de esa manera Muy fácil de hacerlo Si no puede preguntarle A cualquier líder De sector Que le enseñe Cómo bajar la aplicación O cómo hacerlo Es algo muy sencillo Enviar un mensaje de texto O también hoy domingo De una tres de la tarde Nuestra tesorera Va a estar ahí en la iglesia Agradecemos a nuestra Hermana Norma Que cada domingo Ha estado ahí De una tres de la tarde De verdad Recibiendo los diezmos Muchos de ustedes Están viniendo a la iglesia A través de sus diezmos Y doy gloria a Dios Por todo ello De una tres de la tarde Se están recogiendo Los diezmos O también En última instancia Puede hablar Con algún líder De sector Les he autorizado A los tres líderes De sector O a un servidor Me pueden llamar Los de mi sector Para recoger los diezmos Si usted no tiene La manera de venir A nuestra congregación Pero si viene Nos va a dar gusto Saludarle Nos va a dar gusto Pues mirarle la cara Darle un apretón de manos Verdad Y saber que todo Está bien en casa Yo doy gloria Yo doy gloria al Señor Porque pues hasta aquí El Señor Nos ha ayudado Bien Vamos a entrar En la palabra del Señor Hay una palabra de Dios Para usted Esta mañana Yo sé que le va a ministrar Y le va a bendecir Dígale Al familiar Que tiene a un lado Su esposo Su esposa Sus hijos No te distraigas Vamos a recibir La palabra Que Dios quiere Para nosotros En esta mañana Así que quite Toda distracción De tal manera Que usted pueda Estar recibiendo La palabra En el nombre Del Señor Quisiera leer Primera de Juan 4.18 Hay una palabra Un rema Que Dios me dio Para usted Seguramente le va a ministrar De una manera especial Primera de Juan 4.8 Dice La palabra del Señor De esta manera Versión Reina Valera Del 60 Para aquellos hermanos Que toman nota Pues puede buscarlo En este momento Primera de Juan 4.18 Perdón Primera de Juan 4.18 Dice la escritura Así En el amor No hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor Que lleva en sí castigo De donde el que teme No ha sido perfeccionado En el amor Quiero repetir una vez más En el amor No hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor Lleva en sí castigo De donde el que teme No ha sido perfeccionado En el amor Quiero hablar sobre el tema Libres del virus Del temor Primera parte Libres del virus Del temor Dile al hermano Al pariente Que está a un lado Al hijo Déjate vacunar Por Dios Déjate vacunar Por Dios En esta mañana Puede tomar asiento En la presencia Del Señor En la semana Le hacían una entrevista A nuestro vicepresidente Mike Pence Y le preguntaban Acerca del Cómo le iban a hacer Cómo le iba a hacer El gobierno Para que la gente Volviera a sus trabajos A pesar del ambiente Del temor Y miedo Que existe Su respuesta Fue la siguiente La gente Tiene que poner Coronavirus atrás Olvidarse de él Y ponerse a trabajar Respuesta Que me pareció De lo más Sabia Porque ciertamente Una de las más Graves consecuencias Que va a dejar Esta pandemia Tras ella Aparte de la gran Cantidad De muertos Que dicho sea De paso Es la misma Cantidad Que mueren Cada año De gripe Pero sin el encierro Ni las privaciones Ni el pánico De hoy Una de las más Graves consecuencias Que va a dejar Esta pandemia Aparte de De la enfermedad Y la muerte Va a ser El miedo Temor En la gente A volver A hacer Una vida Normal Pensando Que cualquier Día Y de cualquier Persona Se pueden Contagiar Y muchos De ellos Serán Lastimosamente Cristianos Déjeme Volverlo A repetir Una de las Consecuencias De esta Situación Es el temor Y el miedo De la gente A salir De sus Casas Y volver A hacer Vida Normal Pensando Que cualquier Día Y de cualquier Persona Se puede Contagiar Présteme Atención No se me distraiga Por favor Tenga por Seguro Que hay Quienes El diablo Está usando Para mantener La gente Horrorizada Para mantener A la gente Atemorizada Por el mayor Tiempo Que se pueda Entre esos Muchos Medios De comunicación Que no Querrán De Dejar De vender Sus malas Y muchas De ellas Falsas Noticias Amigo Y hermano Escucha Por favor Dios No quiere Que vivas El resto Del año Encerrado En tus Cuatro Paredes Lleno De miedo Y temor Pensando Hasta que De tu sombra Te vas A contagiar O infectar Enfermándote La mente De pensamientos Negativos Y creyendo Que tú Eres El siguiente Que van A meter En una Bolsa Negra Así te Dice El Señor En esta Mañana Iglesia Y hermano Porque Dios No nos Ha dado Espíritu De cobardía Sino De poder De amor Y de dominio Propio Levanta Levanta Tu mano Derecha Y repite Conmigo Mi espíritu No es De cobardía Una vez Más Mi espíritu No es De cobardía Podemos Identificar Tres tipos De miedos O temores El temor Natural Que todo Ser humano Posee Por ejemplo Se manifiesta Cuando nos Encontramos Ante un Peligro O pasamos Por algún Peligro En tu Primer día De trabajo Que tienes Temor De ir Porque no Sabes Que Que va A pasar Tu primer Día De escuela Un negocio Que estás Por empezar Ese es Un temor Natural Eso es Un temor Que todo Ser humano Tenemos El segundo Temor Que existe Es el temor A Dios El cual Es un temor Reverente O un Cuidado Y respeto Esmerado Que se Tiene Por no Ofender A Dios Ni entristecerlo Y este Temor Nace Del amor Que alguien Tiene Por él Pero hay un Tercer Temor Y es el Temor Que viene De Satanás El cual No tiene Nada que ver Con el Temor Natural Ni con El temor A Dios Sino Que es Un Espíritu Cuya Principal Característica Es que Es Destructivo Tal Como Su Creador Y en Esta Mañana Si usted Me permite Quisiera Hablar Tres 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 Características O consecuencias Principales Del miedo O temor Que viene De las Tinieblas Tres Características Del miedo Que viene De las Tinieblas Que no Es Que no es El miedo Normal Natural Que no Es el Temor A Dios Sino Que es Un miedo Un temor Que viene De las Tinieblas La primera De ellas Es que Ese miedo Temor Esclaviza Es un Temor Esclavizante El apóstol San Pablo Lo dice En Romanos 8 15 Pues no Habéis Recibido El Espíritu De Esclavitud Para Estar Otra Vez En Temor Sino Que Habéis Recibido El Espíritu De Adopción Por El Cual Clamamos Abba Padre Eso Es Lo que Este Virus Ha Desatado Un Miedo Y Un Pánico Para Esclavizar Al Mundo Tenerlo Controlado Y Así Poder Robarle Lo más Sagrado Que El Hombre Tiene Su Libertad No hace Mucho Vino a Uno de Nuestros Retiros De Liberación Una Joven En Quien Un Brujo Desató Un Espíritu De Miedo Y Espanto Y Ella Nos Testificaba Que Por Causa De Ese Trabajo De Ocultismo Que Le Hicieron Quedó En Clastrada En Su Cuarto Por Tres Años Y Por Tres Años Escuche Bien No Pudo Salir De Su Propia Recámara Por Un Espíritu De Miedo Que Se Soltó Sobre Ella Hasta Que Vino Nuestro Retiro Y Jesucristo La Hizo Libre La Gloria Para Él Ella Nos Platicaba Después Que Fue Su Mismo Papá El Que Fue Con Un Brujo Para Que La Maldijera Y La Atara Porque Cuenta Ella Nos Decía Mi Padre Ya No Había Que Hacer Conmigo Porque No Le Hacía Caso Y Me La Llevaba En La Calle Y En Las Fiestas Ahora Son Los Gobiernos Quienes Deciden Cuando Y Cómo Adoro A Dios A dónde Puedo Comprar Comida Cuando Voy a Estudiar En Qué Fecha Es Seguro Según Ellos Salir Hacer Una Vida Normal Etcétera Todo Esto Como Un Ensayo De La Venida Del Anticristo Quien Gobernará Y Controlará Por Si Solo Al Mundo Y Si Bien La Biblia Habla De Obedecer A Nuestras Autoridades También Es Cierto Que Dios Nos Ha Dado Espíritu De Discernimiento Para Percibir Hasta Dónde Es Menester Obedecer Al Hombre Antes Que A Dios Mismo Tristemente Muchos Cristianos Están Escondiendo Su Falta De Fe De Discernimiento Y Confianza En Dios En Una Sola Palabra Prudencia Levanta Tu Mano Derecha En Esta Hora Y Declara Conmigo Me Me Declaro Libre Del Espíritu De Temor En El Nombre Poderoso De Jesús Renuncio A Ese Espíritu Otra Característica Del Miedo Temor Que Viene De Las Tinieblas Es Es Ese Tipo De Miedo Te Roba La Fe En Cristo Jesús Marcos 5 22 En Adelante Esto Esto Esta Historia Conocida Y Dice Así Y Vino Uno De Los Principales De La Sinagoga Llamado Jairo Y Luego Que Le Vio Se Postró A Sus Pies Y Le Rogaba Mucho Diciendo Mi Hija Está Agonizando Ven Y Pon Las Manos Sobre Ella Para Que Sea Salva Y Vivirá Fue Pues Con Él Y Le Seguía Una Gran Multitud Y Le Apretaban Mientras Él Aún Hablaba Dice El Verso 35 Vinieron De Casa Del Principal De La Sinagoga Diciendo Tu Hija Ha Muerto Para Que Molestas Más Al Maestro Pero Jesús Luego Que Oyó Lo Que Se Decía Dijo El Principal De La Sinagoga No Temas Cree Solamente Les Decía Es Conocida Por La Gran Mayor De Cristianos La Historia De Este Hombre Llamado Jairo Era un Hombre Conocedor De La Escritura Pero También Lleno De Fe Que Va En Busca De Jesús A Rogarle Para Que Venga A Su Casa A Orar Por Su Única Hija De Doce Años Moribunda Porque Jairo Creía Que Si Jesús Oraba Por Esa Niña Ella Sería Sanada Sin embargo Cuando Jairo Escucha La Mala Noticia Que Venía Desde Su Casa Cuando Ella Venía En Camino Con Jesús Para Orar Por Su Hija Y Él Escucha La Noticia Que No Quería Escuchar De Que Su Hija Ya No Estaba Enferma Ni Estaba Grave Sino Que Había Muerto Por Lo Que Declara Jesús De Entender Que Después De Jairo Escuchar Esto Empezó A Dudar Tanto De Jesús Como Del Milagro Y El Miedo Empezó A Apoderarse De Él El Verso 36 De Marcos 5 Dice Si Pero Jesús Luego Que oyó Lo Que Se Decía Dijo Al Principal De La Sinagoga No Temas Cree Solamente Por Un Instante Jairo Se Encontró Ante La Toma De Una Gran Decisión Y Esa Decisión Iba A Marcar El Desenlace De La Situación Que Estaba Viviendo O Le Quería A Quienes Le Decían Que Ya No Molestara Jesús Porque Su Hija Había Fallecido Y Eso Daba Entender Que No Había Nada Más Que Hacer O Él Permanecía Creyéndole A Jesús Y Esperar Un Milagro Pregúntale Que Tienes A Un Lado A Quien Le Vas A Creer A Quien Le Vas A Creer Porque Hermano Y Amigo O Le Creer A Todo Lo Que Se Está Diciendo En Este Tiempo Bajo El Espíritu De Temor Que Viene De Las Tinieblas Que En Resumidas Cuentas Es No Vas A Estar Seguro Nunca Quien Sabe Hasta Que Año Se Va A Terminar Este Asunto Quien Sabe Cuando Vas A Tener La Protección Total A Lo Mejor En Tu Trabajo Te Infectas Y Vas A Lo Mejor En La Iglesia La Primer Vez Que Vayas O Cuando Vayas A La Célula Te Puedes Infectar Etc Etc O Le Crees A Esas Voces O Cree Lo Que Jesús Te Dice En Esta Hora No Temas Cree Solamente Cree Que Mi Sangre Te Protege Cree Que Mi Sangre Es Más Poderosa Que Cien Cubrebocas Que Te Pongas En La Boca Cree Que Mi Ángel Que Este Escrito Acampa Alrededor De Aquellos Que Le Temen Tiene Más Poder De Protegerte Que Los Seis Piel De Distancia Social Que El Mundo Dice Que Es Lo Que Te Protege Cree Cree Que Todo virus Ha habido Y por haber Está Bajo La Planta De Tu Pie A Quien Le Vas A Creer Porque Este Es Quito Que Nos Ha Dado Potestad Poder Para Pisar Toda Serpiente Toda Escorpión Llámese Es Coronaviro Y Que Nada Nos Dañaría Estás Ante Una Decisión O Le Crees A Todo Lo Malo O Crees Que En Cristo Estás Bajo La Sombra Del Omnipotente Porque Eso Va A Marcar La Manera En Que Te Vas A Conducir La Manera En Que Vas A Hablar La Manera En Que Vas A Pensar No Solo Por Estos Mesecitos Sino Quizás Por Dos Tres Años Más Que Casualidad Que En La Primera Semana De La Pandemia Si usted Puso Atención Las Autoridades Aseguraban Al menos Lo Y Yo Que Solo El Cubrebocas De un Tal Número 95 N95 Era Efectivo Es 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 Pero Ya Para La Segunda Semana Cuando Esta Cosa Se Soltó Y Se Agotaron Esas Máscaras Ahora Cualquier Mascarilla Te Podía Cubrir Ahora Hasta Cualquier Calzartín Roto Que Te Pusieras En La Boca Te Podía Cubrir Que Curioso Que Si Es Seguro Meterse A La Walmart O La Costco Donde Lamentada Distancia Social No Más Está En Cuando Vas A Entrar Y Cuando Vas A Pagar Pero Allá Adentro Cada Quien Se Conduce Como Quiere O Puedes Entrar A Cualquier Negocio Grande Donde Hay Cien Dos Cientas Quinientas Mil Personas Ah Pero No Nos Podemos Reunir En Una Casa Diez Personas Para Tener Nuestros Grupos De Amistad Donde Dicho Sea De Paso Podemos Bendecir A Tanta Gente Enferma Ya No Del Coronavirus Sino Del Temor Virus Y También De La Mente Sabe Usted Que Este Encierro Ha Disparado Los Índices De Suicidio Los Índices De La Violencia Doméstica Se Dispararon La Depresión Se Disparó Los Ataques De Pánico Famoso También Y Nosotros Suelto Esta Palabra El Gobierno Si es Que Me Puede Escuchar Ustedes No Tienen La Respuesta Para ello Es La Iglesia Es Cristo Jesús Quien Tiene La Respuesta Para ello Uno De Los Hermanos Me Decía Con Ironía Al Mirar Como Toda La Gente Se Ponía Cualquier Tipo De Cubrebocas Pastor Pero Eso No Cubre Nada Yo Le Decía Si Cubre Les Cubre El Miedo Por Por Último El Espíritu De Temor Que Viene De Las Tinieblas Desata Una Fe Pero Negativa El Miedo Que Viene De Las Tinieblas Desata Una Fe Negativa No Solo Roba La Fe Sino Que Te Pone Una Fe Negativa La Cualquiera Sonó Le Abre La Puerta Todo Tipo De Muerte Y Destrucción Es decir Trabaja Como Una Fe Pero Para Atraer Lo Malo Eso Le Ocurrió Al Justo Y Recto De Job La Historia De Este Hombre Bueno También Es Muy Conocida Y Del Como Este Hombre Recto Y Temeroso De Dios De La Noche A La Mañana Paso A Ser Del Hombre Más Rico De Su Tiempo El Jeff Besos De Su Tiempo A Un Miserable Que No Solo Perdió Toda Su Fortuna Sino Que Perdió Su Salud Y Por Si Esto Fuera Poco Perdió Diez Hijos De Una Manera Trágica Todo En Un Solo Día Esta Muy Mala Suerte Dejó Como Quizás Alguien La Catagularía Lo Diría Perdón No Fue Por Obra Del Destino Ni Aún Me Atribuo Decir Escuche Bien No Se Me Distraiga Por El Permiso Que Le Dio Dios A Satanás De Tocarlo Sino Que Escuche Tuvo Su Origen En Un Miedo Arraigado En La Mente Y El Corazón De Job Del Cual Nunca Pudo Librarse Y Le Trabajó Como Una Fe Negativa Que Terminó Manifestando Aquello Que Él Creyó Que Le Iba Pasar Él Mismo Lo Confesó Después De Todo Lo Que Se Le Vino Encima Y Lo Dice En Job 3 25 Escuche Todo Lo Que Yo Tenía Lo Que Más Miedo Me Causaba Ha Caído Sobre Mí Todo Lo Que Yo Temía Lo Que Más Temor Lo Que Más Miedo Me Causaba Ha Caído Sobre Mí Que Va Entender Esto Que Nos Enseña Esto Amigo A Iglesia Y Ponga Mucha Atención Porque Esto Va A Soltar O Bendiciones O Maldiciones Depende Como Tú Quieras Moverte Esto Nos Enseña Que Job Constantemente A Pesar De La Prosperidad A Pesar De La Abundancia A Pesar De Su Relación Misma Con Dios Meditaba Pensaba Creía Y Muy Probablemente Confesaba Que Tanto Él Como Sus hijos Y Todo Lo Que Tenía Un Día Terminarían En Tragedia Un Día Lo Perdería Todo Job Nunca Pudo Arrancar Un Miedo Oculto Que Llevaba Él Siempre Pensaba Y Que Tal Si Mañana Se Se Acaba Todo Y Qué Tal Si Cualquier Día De Estos Se Mueren Mis Hijos En Tragedia Y Qué Tal Si Esta Salud Que Tengo Física Se Me Termina Y Me Enfermo Y Eso Eso Mismo Le Vino De Esto Que Le voy a Hablar Enseguida No No Haber Estadísticas Ni Van A Salir En Las Noticias Pero El Espíritu Santo Me Lo Reveló Escuche Mucha Gente Que Enfermó O Que Murió Del Coronavirus Realmente Nunca Fue Infectada Por El Contacto Con Otras Personas Sino Que Ellas Con Una Fe Negativa Lo Crearon Y Lo Atrajeron A Sus Vidas Con Su Boca Con Su Pensamiento Con Sus Confesiones Con Sus Actitudes Lo Llamaron Así Que Tenga Mucho Cuidado Que Es Lo Que Usted Está Creyendo De Todo Esto A Quien Le Estás Abriendo Tus Oídos De Que Te Estás Alimentando Tu Fe Porque Sabe Esto No Solo Trabaja Para El Virus Sino Para Cualquier Cosa A La Que Le Temas Con Un Miedo No Natural Con Un Temor No De Dios Sino Con Un Temor Que Viene De Las Tinieblas Así Que Tienes Que Arrancar Desde Raíz Todo Miedo Y Temor Que Estés Alimentando Y Haciendo Crecer Incubando En Tu Mente Y En Tu Corazón Y Que Tal Si Me Muero Este Año Y Que Tal Si Pierdo Mi Trabajo Y Que Tal Si Se Pierden Mis Hijo Y Que Tal Si Choco La Próxima Semana Y Que Tal Si Cuando Regrese A la Iglesia Me Infecte Y Que Tal Si En Mi Trabajo Por Ahí Reprendo Ese Espíritu Esos Pensamientos En El Nombre De Jesús Porque Lo Único Que Estás Haciendo Es Atrayendo Aquello Que Estás Confesando Pensando Creyendo Declarando O Profetizándote Si Si Me Voy A La Quiebra Pastor De Pronto Me Enfermo Y Me Muero Que Va A Ser De Mi Familia Tenga Mucho Cuidado Con Lo Que Usted Habla Con Lo Que Usted Cree Con Lo Que Usted Dice Con Lo Que Usted Confiesa Con La Manera En Que Usted Está Moviéndose En Este Tiempo Donde Tanto Tu Fe Como La Mía Está Siendo Probada Si Usted Está Lleno De Miedos Y Temores Si No Es Por El Virus Por Cualquier Otra Cosa Es Momento De Pedirle Perdón A Dios Renunciar A Ellos Y Declarar Que A ti No Te Sigue Lo Malo Te Sigue Las Bendiciones Porque Está Escrito El Bien Y La Misericordia Me Seguirán Todos Los Días De Mi Vida Incluyendo Estos Como Me Apenas Que Un Pastores Se Contagiaron No Del Virus Corona Pero Si Del Virus Del Miedo Y Eso Mismo Le Están Ministrando A Sus Ovejas Todo Bajo El Verbo Debemos Ser Prudentes Obedezcamos A los Gobernantes Escondiendo Su fe Y su Falta De Relación Con Dios 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 Nos Ha Dado Un Espíritu De Cobardía Iglesia Para Que Andes Asustado Igual Que El Vecino Igual Que El Familiar Que No Tiene A Cristo Que Es Idólatra Que Es Fornicario Que Es Adúltero Que No Teme A Dios O No Está Escrito Que No Somos De Este Mundo Aunque Estamos En Él Yo te Invito a que te pongas de pie en esta mañana No No Me Distraigas Dios Quiere Ministrarte En Esta Hora Tómale La Mano A La Persona Que Está A Lado Tuyo Y Dile El Espíritu Santo Nos Quiere Vacunar Contra Todo Espíritu De Temor En Esta Mañana Te Quiero Llevar A Una Renuncia En Esta Hora Y Lo Vas A Decir En Voz Alta Repite Conmigo Yo En Esta Mañana Renuncio A Todo Espíritu De Miedo Y Temor A Todo Pánico Que Viene De Las Mismas Tinieblas Corto Todo Cordón Oblical Con Mi Corazón Lo Lo Espulso De Mi Espíritu Lo Expulso De Mi Boca Lo Expulso De Mis Pensamientos Lo Expulso De Mi Esposo De Mi Esposa Lo Expulso De Mis Hijos Lo Expulso De Esta Casa En El Nombre Poderoso De Jesús Lo Expulso De La Iglesia En El Nombre De Jesús Porque Está Escrito Siga Orando Repita Lo Que Le Estoy Diciendo Por Favor No Se Distraiga Porque Está Escrito Que Tú No Nos Has Dado Espíritu De Cobardía Sino El Espíritu Que Me Has Dado Es De Poder Es De Fe Es De Dominio Propio Es El Espíritu Santo Levanta Tus Manos Suelta Que Tienes A Un Lado Levanta Tu Voz Empieza A Orar Empieza A Adorar A Jesús Empieza A Llenar La Casa Del Espíritu Santo Aquel Que Puede Empezar A Hablar En Lenguas Empiece A Hablar En Lenguas Y Cuando En Medida Que Tú Haces Lenguas Todo Espíritu De Miedo Aunque Hay En Tus Bebés Aunque Hay En Ese Niño Dos Tres Años Que Aparentemente No Le Está Pasando Nada Pero Está Siendo Influenciado Por Esos Espíritus Van A Salir Por Las Ventanas Van A Salir Por Las Puertas En El Nombre Poderoso De Jesús Cuando Yo Cuente Tres Empiezas A Hablar En Lenguas Y La Atmosfera En Tu Casa En Tu Corazón Empieza A Cambiar La Atmosfera Aún En Tus Vecinos Y Familiares Empieza A Cambiar A La Una A Dos Y A Tres Empieza A Hablar En Otras Lenguas Empieza A Cambiar La Atmosfera Todo Espíritu De Temor Empieza A Ser Expulsado De Tu Vida De Todo Tu Sistema Espiritual Todo Espíritu De Pánico Es Echado Fuera En El Nombre De Jesús Vamos Levanta La Voz Abre Tu Boca Empieza A Soltar El Espíritu Santo A Través De Tus Labios Empieza A Confesar El Cristo De Gloria A Través De Las Lenguas Todo Espíritu De Miedo Se Va Fuera De Tu Casa Se Va Padre No Nos Dejamos Oprimir Esclavizar Se Rompe Toda Cadena De Esclavitud Con El Espíritu De Temor Se Rompe Toda Cadena Que Nos Quiere Robar La Paz Que Nos Quiere Robar La Fe Que Nos Quiere Robar El Gozo Padre Yo Hecho Fuera Toda Fe Negativa Que Esté Siendo Incubada En El Corazón De Tu Pueblo En El Nombre Poderoso De Jesús Toda 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 Enfermedad Mental Que Quiera Venir A Tu Iglesia Es Quebrantada Y Echala Fuera En El Nombre Poderoso De Jesús Toma Tus Hijos Empieza A Por Tus Hijos Pon Manos Sobre Tus Hijos Yo Le Invito A Los Papás Que Empiezan A Poner Manos Sobre Su Esposa Sobre Sus Hijos Empieza Ahora Por Ellos Hermana Que Vive Sola En Tu Casa Con Tus Hijos Empieza A A Tus Hijos No Se Me Distraiga Por Favor No Deje Que Sus Hijos Se Vayan De Ahí Donde Está Escuchando Esta Palabra No Pare De Hablar En Lenguas No Pare De Orar O Robo Shendo Yo Puedo Ver En Mi Espíritu Espíritu Demonios Que Están Saliendo Aún De Tus De Depresión Espíritus De Suicidio Por Causa De Esta Situación Salen Fuera En El Nombre Poderoso De Jesús Demonios De Depresión Demonios De Pensamientos Negativos Demonios De Ruina Pensamientos De Miseria Pensamientos Que Se Están Anidando En Ti De Que Te Van A Correr De Que No Vas A Tener Cómo Salir El Próximo vez Pensamientos De Que Vienen De Los Mimo Infierno Fuera En El Nombre De Jesús Corro Boshen De Que Le Besanda Ahí Está El Espíritu Santo Tratando En Tu Vida Ahí Está El Espíritu Santo Tratando Con Tu Familia Fuera Todo Temor Fuera Todo Espíritu Del Maligno No Somos Hijos De Las Tinieblas Somos Hijos De Luz Somos Hijos Del Rey De Reyes Estamos Bajo Su Sal Estamos Bendito Rey De Los Reyes Corro Boshen De Que Le Mes Anda Este Es Un Tiempo De Decisiones Este Es Un Tiempo De Creerle A Jesús Dile Padre Perdóname Vamos Dígale Perdóname Por Abrirle Mis Oídos Por Abrirle Mi Espíritu A Toda Voz De Temor A Toda Voz De Espanto A Toda Información Producida En Las Tinieblas Perdóname Por Ellos Hazme Más Sensible Para Alcanzar A Discernir Cuando Satanás Quiere Infiltrarme Quiere Inyectarme Temor Miedo Y Espanto Cuando El Enemigo Quiere Infiltrarse En Mi Casa A Mi Familia A Cónyuge A Través De Personas Que Traeman Las Noticias A Casa De Familiares De Amigos De 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 La Información Oficial Del Gobierno O De Los Medios De Comunicación Lo Robo Shendereve Lo Activo Espíritu De Discernimiento Y Sabiduría En Tu Pueblo Padre Para Que Sean Sensibles Para Detectar Toda Voz Que Viene Del Infierno Y Ellos Abran Su Corazón A La Palabra Que Viene Del Mismo Cielo Desde El Tercer Cielo En El Nombre De Jesús Yo Declaro Que Ningún Ave De Rapiña Se Roba La Semilla Implantada En El Corazón De Tu Iglesia De Tus Hermanos Yo Profetizo Que Los Más Gozosos Que Los Más Contentos Que Los Más Llenos De Paz Que Los Que Más Confiados Están Somos Nosotros Tus Hijos Porque Hay Diferencia Entre Los Egipcios Y Tu Porque No Somos Iguales Al Resto De Las Personas Por Cuanto Somos Hijo De Dios Al Paz En El Nombre Poderoso De Tus Dios Gracias A El Padre Amén Amén Yo soy Hijo Hijo Bendigo Hermano Amén 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 Feliz Domingo 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 Dios Yo soy Hijo Y Domingo Yo soy Domingo